fundamentales recogidos en la Constitución. ¿Qué derechos coartan la ley? Principalmente la manifestación. No, las manifestaciones son legales y están permitidas. Sí, claro, pero hay unas medidas en las cuales si un policía, de haber haciado que un manifestante ha podido insultar o... Porque hay uno de los hechos, es que perturbar la seguridad ciudadana, lo que esta ley, lo que se está intentando cambiar, es que no determina claramente los delitos, sino que deja a muy grandes rasgos, pues eso, que es perturbar la seguridad ciudadana. Un manifestante que de repente, pues, una cosa son unos manifestantes pacíficos y otra cosa muy diferente pueden ser los actos violentos. Claro, manifestantes pacíficas vemos muchas y no hay incidentes. Pero la capacidad de esa veracidad que tiene el policía ante unos delitos también vulnera la seguridad ciudadana de todos los ciudadanos. ¿Ah, sí? Permítame una pregunta, ¿puedo? Sí, sí, claro. ¿Por qué este gobierno defiende que el testimonio de una mujer es suficiente para defender a un hombre y, sin embargo, el testimonio de un policía no es suficiente para ser utilizado como cargo en un juicio? No, 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 lo tiene que probar en sede judicial. No, no, una mujer ante una denuncia de inmediato se detiene al hombre. De inmediato. No, no, no se le detiene inmediato. Sí, sí, sí. Se pone una separación. ¿Duerme en comisaría esa noche fijo? Seguro. Ahora hablaremos con el abogado, a ver qué nos dice. Pero no, o sea, tendremos que tener una serie... ¿Un simple testimonio vale para algo? Pues no, lo que no puede ser es una inseguridad jurídica y es que los ciudadanos, a la hora de realizar sus derechos fundamentales como libertad de expresión y libertad de manifestación, se vean como una forma de recriminar que detrás hay una represión ideológica. Pero si están reconocidos en nuestra ley, por favor. A ver, le voy a hacer otra serie de preguntas. La falta de respeto a la policía, que lo deja indeterminado, que lo dice salir. ¿Qué es una falta de respeto a la policía? ¿Usted ve las imágenes igual?